Es un problema grave, porque no hay forma de que los camiones puedan llegar hasta aquí. No hay forma de poder traer aquí, todo aquí tiene que ser manual, o sea, echándoselo al hombro, y eso complica mucho la situación. Porque es que están demasiado cerca y entonces el río anda buscando su habitación natural y entonces se va comiendo todo esto. Y resolvemos aquí y a los tres días estamos más abajo y a los cinco días estamos allá abajo. Y bueno, porque tenemos cientos de viviendas mal construidas, mal ubicadas, ubicadas en las orillas del río. Y entonces cada vez que el río viene crecido, se produce esa situación. Lo primero que hay que buscar, hay que buscar, no hay forma de meter una grúa aquí. Sí, por allá. Porque lo primero que hay que, para poder, mire, lo primero es que no se puede hacer un gavioncito como ustedes hicieron eso ahí, nada más para cruzar. Lo normal es que se haga un gavión, que coja esto aquí y se convierta eso en el camino natural para ustedes poder transitar. Eso indica entonces que habría que tragar aquí para desviar un poco el río, para tirar el río por allí y poder hacer el gavión ahí. Es la solución de eso. De igual manera aquí, aquí ya sería un poco más fácil. Y allí deberíamos, a ver, yo traería, yo tengo un gavionero que está construyendo los gaviones de San Francisco de la Baja, que está terminando y yo lo traería para que él viniera y diera su opinión. Pero, debo decirle que eso no es de chévere, eso se lleva dinero. Eso se lleva dinero yo solo, no puedo hacerlo. Yo puedo ayudar con el síndico y puedo ayudar con todas las personas que ustedes puedan buscar, que aporten algo. Y nosotros podemos aportar una parte y hacerlo. Porque la misión es que ustedes puedan resolver esos problemas. No queremos que las vidas de los ciudadanos que viven aquí estén en peligro. Esa es la idea. Por eso estamos, el síndico y yo, aquí hoy. Porque recibimos la semana pasada una comisión de esta zona. Y les planteó el problema y les prometimos que íbamos a estar aquí. Y aquí estamos. Dándole la cara para ver qué podemos hacer. Yo decía que si eso se rellenara y quizás los camioncitos de allá se le hubiesen que entrar. Rellenando a este primero. Esto no puede ser así. Este país no puede funcionar como le de la gana, que todo el mundo hace lo que le da la gana. A la hora que le da la gana y en el lugar que le da la gana. Así no puede ser. Así no podemos crecer. Porque se crean estos problemas que ni el síndico, ni el gobernador, ni el gobierno central puede resolverlo. Uno quiere, pero no puede. Porque eso, ¿para dónde coge uno? En la orilla del río. Y entonces estamos reclamando, estamos reclamando porque nuestros hijos, nuestros niños, nuestras mujeres están expuestas al dengue, a otras enfermedades, pero no hacemos nada. No hacemos nada por ayudar para combatir eso. No trabajamos, no aportamos, nada más porque aquí nosotros nos hemos acostumbrado a exigir, pero no aportamos nada. Porque es fácil abrir la boca. Lo que es difícil es resolver el problema, es eso. Esto básicamente le decimos las joyitas. No sé si ya tiene un nombre específico, pero todos lo conocemos como las joyitas. Y la entrada de Marcos Yarronero, que es el pionero en la parte céntrica de allá arriba. El gobernador acaba de decir, es un problema problemático, hace mucho tiempo que estamos buscando la solución conjuntamente con doña Milagro. Estuvimos por aquí hace un tiempo y estamos muy preocupados por solucionar el problema. El problema es lo difícil que es para solucionar, todos los problemas son difíciles, pero hay uno que tiene más dificultad que otro. Y yo le decía a la comunidad, si nos unimos todos como se hacía antes, que según mis padres cuentan que cuando Trujillo, cuando pasé una carretera, se unía a la comunidad entera y cada quien, si cada quien caga una o dos o tres piedras, le buscamos la vuelta fácil. El problema es que tenemos que unirnos todos para buscar la solución. Y gracias a Dios que hoy estamos con el gobernador, le pedimos al síndico Remberto Cruz que nos ayude, que yo estoy seguro que sí, que nos va a ayudar, porque entre todos le vamos a buscar la solución. Mi nombre es Elizabeth Ovalle. Le damos las gracias al síndico y al gobernador, porque fuimos y solicitamos la visita y por lo menos bajaron, que son responsables, nos dijeron a nadie y llegaron. Y nada, vamos a esperar a ver si nos resuelven, a ver si podamos, mientras ayuda de todos, que yo creo que todos tienen que ayudar, para ver si pierda, pierda, lo vamos a arreglar. Te voy a decir una cosa, aquí es de ayudar, casi no les gusta ayudar, pero ya que vean las pierdas aquí, van a tener que cargarla, porque es para ayudar a todo el mundo, tú sabes, es para ayudar a todo el mundo y tal vez ellos tratan de arreglarla, porque imagínate, que podamos hacer. Le agradecemos su visita y que estamos dispuestos a trabajar como los hombres, siendo mujeres. Acceso sin límites. ¡Gracias!